Bien, seguimos en las tardes con fin, vamos a concientizar sobre los estudios complementarios en cardiología, 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Bien, estudios complementarios en cardiología, las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte y también una causa importante de discapacidad. Hoy me visita el doctor Julio Giorgini, médico cardiólogo del Hospital Alemán, miembro del Consejo de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Cardiología, licenciado Ángel Castro, jefe de técnicos de prácticas cardiológicas del Hospital Alemán. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Bueno, bien, los estudios complementarios en cardiología, la importancia de los estudios complementarios que mucha gente no tiene la menor idea. Hice una encuesta y pregunté qué tipos de estudios se hicieron y conocen, me dijeron electrocardiograma y solo las que fueron madres eco. O sea que es muy interesante hablar de estudios complementarios y por eso decidimos hablar de este tema porque el 70% del diagnóstico en realidad está en el interrogatorio, en el examen físico. Es decir, cuando un médico quiere saber qué tiene un paciente, lo más importante es hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio y el examen físico correcto a la patología que está buscando. Lamentablemente nos encontramos hoy por hoy con pocos tiempos en el consultorio, lo cual lleva a que el interrogatorio quizás no sea lo exhaustivo que a veces tendría que ser. Y por otra parte, la necesidad, muchas veces de parte del paciente, en especial cuando tiene prepa, no me va a pedir ningún estudio. Como que quizás está sintiendo que uno no lo está cuidando y a partir del examen físico, como decía, y de interrogatorio, uno puede ya tener una idea de lo que tiene el paciente. Por eso hablamos de estudios complementarios, son complementarios del diagnóstico. Entonces, cuando hablamos, ¿cada cuánto hay que hacerse un chequeo o un estudio? En realidad hay que, en todo caso, ir al médico o a la médica y el profesional va a determinar qué estudios es necesario pedir. Tengo que ser honesto y hay que reconocer que a veces puede haber cierta presión, hoy por hoy, con la economía como estamos prendida a fuego, puede haber presión en algunos lugares para que los médicos pidan la menor cantidad de estudios posible. Pero dejando eso de lado, cuando hablamos de estudios complementarios en cardiología, tenemos desde lo más básico, que es un electrocardiograma, que nos permite evaluar la actividad eléctrica del corazón en un trazado. Ahora Ángel va a contar un poquito cómo se hace el electrocardiograma y es importante saber que el electrocardiograma nos permite saber si en ese momento estás teniendo una arritmia al paciente, por ejemplo, o si consulta por dolor de pecho, si eventualmente hay cambios del electrocardiograma que sean compatibles con un infarto. Nos permite ver bloqueos en la conducción eléctrica del corazón, nos permite ver algunas arritmias, pero también es importante tener presente que un electrocardiograma normal no excluye que un paciente pueda tener enfermedad coronaria y a veces tampoco excluye que haya tenido un infarto, porque muchos infartos no dejan secuelas electrocardiográficas. Es decir, el electrocardiograma es un estudio complementario que está perfectamente pedido, pero que no excluye, digamos, que el paciente pueda tener alguna enfermedad coronaria. A veces el paciente dice, ah, tengo el electro normal, no tengo nada. Eso iba a preguntarte. A ver, ¿cuánto eficaz es un electrocardiograma? Un electrocardiograma puede diagnosticar una arritmia en el momento. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen un tipo de arritmia llamada fibrilación auricular y que puede ser que en el momento de electrocardiograma no lo tenga y sí en otro momento. Entonces ahí es donde pedimos otro estudio complementario que también va a comentar Ángel, que es el Holter. El Holter, que es el estudio electrocardiográfico durante 24 horas. Hay otros que se hacen durante 7 días también, cuando a veces uno le pide a un paciente 2, 3 Holter de 24 horas y no encuentro la arritmia y el paciente sigue con los síntomas. Bueno, entonces puedo hacerlo durante 7 días. Y si no, otro estudio complementario es el Loop Recorder, que es un dispositivo que se implanta debajo de la piel y que graba permanentemente. Si el paciente tiene algún síntoma, tiene que hablar al médico y el médico puede descargar la información de ese aparato. El aparato queda subcutáneo semanas, meses, el tiempo que sea necesario y el médico puede evaluar si apareció alguna arritmia en ese momento que el paciente refirió el síntoma. Bien. ¿Las arritmias qué tan peligrosas son? Hay gente que nace con arritmia, por ejemplo. A ver. A ver, en sí la palabra arritmia es un título. Da igual un poquito de miedo, ¿no? No. No, no. Bueno, a ver, a veces se comunica y tengo personas que al día de hoy siguen asustados, ¿no? Cada vez que se hacen un estudio genera como un poquito de miedo. Lo que pasa es que, bueno, ahí está el papel del médico de explicar, mirá, lo que vos tenés. Claro, explicarlo bien y dejar tranquilo al paciente. La palabra arritmia, lo único que dice es que hay un trastorno en la formación del impulso eléctrico o en la conducción, pero esta alteración no necesariamente es maligna. Ah. Es decir, las extrasístoles supraventriculares, muchas extrasístoles ventriculares, las taquicardias paroxísticas supraventriculares, son arritmias en sí benignas. Lo que se denomina también arritmia sinusal respiratoria, que es tan común en los chicos, es una arritmia, arritmia sinusal respiratoria, es la variación de la frecuencia cardíaca en función de la respiración. Y son arritmias benignas. La mayor parte de las arritmias son benignas, pero bueno, hay que, justamente, el médico tiene que encargarse de evaluar que no haya alguna enfermedad cardíaca subyacente. Ajá. Perfecto. Bueno, vamos a ir con los estudios. A ver, ¿quién realiza los estudios complementarios? ¿El doctor o hay asistentes? ¿Hay técnicos especializados en esos estudios? ¿Pero es contar vos? Bueno, no, que quería darle el paso. Nada, sí. Una vez que el médico indica, hay varios estudios. Hay estudios que solo lo hace un técnico en prácticas cardiológicas y en otras hay combinados, médico más técnico en prácticas cardiológicas más un enfermero. O sea que siempre va a variar del tipo de estudio. En el electrocardiograma, el básico, en el que el paciente puede, en general, llega a la consulta caminando, se lo cita y un técnico en prácticas cardiológicas lo va a llamar. ¿Eso es un electrocardiograma? Ese es un electrocardiograma donde la técnica es no invasivo, lo cual quiere decir que solamente se le colocan unos parches. Nosotros en el hospital... Que dura poquito tiempo. Dura cinco minutos. Entre la consulta del motivo del electro, que puede ser una operación, entonces se le llama prequirúrgico, está muy de boga ahora el cuidado antes de un ejercicio. Entonces, cada vez que uno va a hacer un acto físico, se requiere un electrocardiograma o por control de arritmias. Entonces, uno lo que hace es en esto, es aparte del electro en sí, el técnico hace un pequeño interrogatorio de la fecha de nacimiento, del motivo que lo trajo a la consulta. Y eso sí es de gran ayuda para los médicos, que los técnicos son expertos en que si ven y detectan una arritmia, en nuestro hospital, gracias a Dios, el estudio se hace y en paralelo tenemos consultorios médicos de cardiólogos. Entonces, siempre consultamos... Es suerte que estás acompañado. Estamos acompañado, este doctor que esté en el día, el que esté en el momento, se le explica y si es necesario, el paciente no se va y se hace una demanda espontánea y bueno, y pasa... Bien, ahí podemos encontrar, como había dicho el doctor, podemos detectar qué tipo de enfermedades, por ejemplo, con el electrocardiograma, arritmias y... ¿qué más? Arritmias, bloqueos, básicamente son, digamos, o trastornos quémicos, por ejemplo. ¿Hay otro video o...? Sí, tenemos varios. Una cosa que es importante que dijo Ángel, ¿no? Es decir, que los técnicos están entrenados justamente para poder leer un electrocardiograma, no es que simplemente ponen los electrodos y apretan un botón. Claro. Todo bien, a ver, ¿hasta dónde puede darnos información? Es una pregunta muy común, cuando nos dicen, ¿todo bien? Y siempre los técnicos le dicen, sí, el trazado está bien, pero quédese tranquila, que si está muy mal, no lo dejo ir. Nos ha pasado, por ejemplo, ayer venía un paciente que en la consulta sentía unas molestias, hacemos el interrogatorio, tenía un aleteo auricular. Un aleteo, mirá. Entonces llamamos al médico, le dijimos, mire, este paciente es para una consulta. ¿Cómo es un aleteo? A ver, para que la gente pueda identificarlo, pero no todo el mundo, es como, ¿no? ¿Qué es? A ver, ¿cómo podemos explicarlo? A ver, las arritmias, como una forma de diferenciarlas, son las que tienen... ¿Está bien lo que pregunte? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Porque es un aleteo? No, está bien. A ver, el paciente puede sentir palpitaciones. Ahí está, palpitaciones. Ya sea en el aleteo, cualquier arritmia en donde hay aumento de las pulsaciones, el paciente puede sentir con un golpeteo, palpitaciones. Pero ojo, porque tener palpitaciones no es siempre sinónimo de tener una arritmia. No, podemos tener alguna... Y si vos te emocionás porque ves a una persona que extrañás o que tenga ganas de ver, podés tener palpitaciones. A veces se confunde, exactamente. Bien, a ver, había otro estudio, ¿no? ¿Lo podemos pasar? Mientras tanto, si no, seguimos hablando. Ahí está, ahí lo que estamos... Ahí está, este es el electrocardiograma. A ver, esperemos. Bueno, acá. Uy, yo acá abandoné un poquito porque no vine con el mejor calzado. Ay, yo di mal, hiciste la tarea. Ese día me acuerdo que llegué muy cansada, pero quería aunque sea cumplir. Bueno, qué importante, hay que decirlo de verdad esto, el calzado. La importancia de un buen calzado para poder hacer justamente ese estudio. La ergometría es un estudio que en sí, digamos, inicialmente se solicita para tratar de buscar enfermedad coronaria. Si pacientes que quizás muestran, refieren alguna molestia y entonces se hace la ergometría para ver si en el esfuerzo... Todo esto es en el hospital alemán, ¿verdad? Esto sí es en el hospital alemán. Nosotros la hacemos en cinta, a veces se puede hacer en bicicleta también, con ciclo ergómetro. ¿Qué varía eso, bici o cinta? Ahí no hay, ¿no? En el alemán no hay, hay solo cinta. Hay solo cinta, tenemos el ecoestrés que se hace en bicicleta, mientras se hace en la ecografía. La ergometría principalmente se indica para tratar de hacer un screening de enfermedad coronaria. A veces hay pacientes que refieren síntomas de opresión o falta de aire y se pide para eso. A veces en pacientes que no han tenido ningún síntoma. Eso te iba a preguntar, ¿se puede realizar igual para saber cómo estamos nosotros? Pero tienen factores de riesgo, entonces se pide. Y a veces se pide también como un apto, digamos, físico. Importantísimo, ¿podemos aconcientizar esto? Porque hablo con muchos lugares en donde no llevan el apto físico. Sí, el apto físico lo tiene que hacer cualquier persona. No se me enojen, pero... No, 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 no hay... No, no, digo, que lo piden, por favor, porque... El apto físico lo tiene que pedir cualquier persona que vaya a iniciar una actividad física regular, digamos, ya sea en un gimnasio o no. Porque capaz que lo hace con un personal trainer y no va al gimnasio. No, vos decís que... Con tu casa, con un video, no importa. No, decís que no solamente el... O sea, cuando uno quiere iniciar actividad física, sobre todo cuando no hizo y puede tener factores de riesgo, de sobrepeso, hipertensión, o sea, todo lo que sabes que puede hacer un lío total y nunca hizo actividad física, ¿le vas a pedir solamente un estudio o le vas a hacer todos los estudios por las dudas? Depende. Y me acaba de ocurrir. Está muy bien, pero vos sabés que mientras vos lo decías, si no lo decías, lo iba a decir. A ver, en pacientes de hasta 40 años sin factores de riesgo que quieren hacer actividad física, con el interrogatorio y un electrocardiograma alcanza. Ah, muy bueno. Digamos, con un buen interrogatorio, no tiene antecedentes de muerte súbita en la familia, a la ocultación no tiene soplos, no tiene hipertensión. Con un electrocardiograma normal estamos bien. Bien. A veces es necesario pedir una ergometría, a veces es necesario pedir, como ahí estábamos viendo en el siguiente video, un ecocardiograma. Un ecocardiograma. Es una ecografía, es un estudio de imágenes dinámicas del corazón. Sí. Que nos permite ese estudio, nos permite ver el tamaño del corazón, nos permite ver las válvulas, nos permite ver cómo se contrae. ¿Querés contar cómo se hace y el ecoestrés? A ver, Ángel. Yo siempre les digo a los pacientes cuando el médico ya le hizo la indicación, que por ejemplo la ergometría es poner al corazón en un determinado esfuerzo. Sí. De costado, ¿por qué de costado? El eco porque es la ventana donde el corazón se apoya del lado izquierdo, entonces el cardiólogo tiene la mejor ventana, se le llama, para poder ver el corazón. Y la posición de la mano también, eso... También, porque esta posición así hace que la ventana donde yo tengo la mano está apoyado el corazón. Entonces el cardiólogo puede ver con un eco, que sería la silueta interna, porque expliquemos una cosa, el electro es la parte eléctrica, ¿sí? Sí. Y el eco es la parte mecánica del corazón, o sea, cómo funciona conjuntamente esa electricidad para que el corazón se mueva. Entonces, a veces, después de una lesión como un infarto o cualquier otra patología, ellos nos suelen pedir este estudio para ver motilidad, o sea, cómo se mueve el corazón más allá de que tenga o no tenga arritmias, ¿sí? Es muy importante lo que vos decís porque está la idea de que un estudio sirve para todo. Y en el ecocardiograma, por ejemplo, nosotros normalmente no se ven las arterias del corazón. Yo no sé cómo están. Si bien se puede llegar a ver la calcificación, hay algunas arterias, la descendente anterior, se puede llegar a ver en su tramo inicial, en nacimiento, pero normalmente uno ve el tamaño del corazón, el espesor de las paredes, cómo se contrae, vemos las válvulas. Es decir, vemos una parte. Si queremos evaluar ese corazón en el esfuerzo, entonces está la regometría. O sea, en cinta o en cicloergómetro o el ecocardiograma con esfuerzo, que es este mismo estudio, pero con una bicicleta. Con una bicicleta. En algunos centros que no tienen la bicicleta, los hacen andar en la cinta y los hacen acostar y le miran el corazón en ese momento. Bien, ahí vemos cuántos son los latidos, la presión arterial, su respiración. Cómo se contrae. Después tenemos otros estudios complementarios, digamos, más complejos, como la cámara gamma, que es un estudio de medicina nuclear. ¿Son más frecuentes o menos frecuentes? Son súper frecuentes. La cámara gamma es equivalente al ecoestrés, pero lo que pasa es que la cámara gamma implica la inyección de un fármaco radioactivo para poder, para decirlo de alguna manera, tener el corazón. Y después también tenemos la tomografía, la tomografía para ver las arterias coronarias, la angiotomografía, el escor de calcio. Eso es cuando estamos sospechando de algo, ¿verdad? Hoy por hoy, en su momento... O hay antecedentes. Cuando salió la tomografía coronaria parecía que era el estudio ideal. Después se vio que en realidad magnifica y exagera las lesiones coronarias. Hoy por hoy la tomografía coronaria tiene como función, más que nada, descartar la enfermedad coronaria en los jóvenes y en un paciente que uno no quiere ser muy invasivo y pedir un cateterismo coronario, lo podemos pedir. Después está la resonancia magnética. ¿Qué tan frecuente es la resonancia magnética? La resonancia magnética es un estudio que, digamos, se pide cada vez más frecuentemente porque nos permite ver no solo el tamaño del corazón, nos permite ver cómo se contrae. Las válvulas no es lo mismo que... ¿Es para una edad determinada? No, se puede pedir a cualquier edad. Para descartar una miocarditis, para descartar algunas patologías congénitas. Uy, sí. La desplasia ritmogénica. ¿El niño se ve en la panza? ¿Se pueden hacer algunos estudios? Sí, sí. Sí, porque hay un estudio que se hace en el embarazo. Se pueden hacer. Para saber. En la resonancia magnética también se puede, con el contraste, y se pueden hacer pruebas de esfuerzo. Es decir, la resonancia magnética quizás sería el estudio en el cual podemos ver todo uno solo. Lo que pasa, el problema de la resonancia magnética es, número uno, costo. Sí. Número dos, tiempo. Y número tres, que mucha gente no tolesta dentro del resonador. Tiene controfobia. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Se medica? Los resonadores abiertos no son los ideales porque la calidad de la imagen no es la misma y cuando es necesaria una buena calidad de imagen se hace con sedación. Sí, sedación. Sí. Mucha gente tiene mucho miedo a eso. Y tenemos que contar la presurometría. Ya que cerramos, ¿eh? Y por último, también una de las consultas que se le hace a los cardiólogos es, estoy hipertenso. Ay, claro. Entonces, hay un método no invasivo que es igual, similar al Holter, que se le coloca el brazalete durante 24 horas. Ya, ya, ya. Y que le toma la presión durante 24 horas y, bueno, y tienen un registro de cómo se mantuvo la presión arterial, digamos, en todo un día, una vida diaria. Bueno, lo importante es que hay ciertos estudios que están acompañados de los profesionales en el hospital, que está bueno, por cualquier urgencia o algo, va a ser atendido el profesional, sobre todo cuando se hace, ¿no? Absolutamente. En el momento, doctor. Gracias. De vuelta. Un beso a la familia. Ay, pará, ¿por qué? Gracias. No, así es. Así es. Un gusto. Igualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A veces estaban mirando. Bueno, bien, nos vamos. Hermosísimo programa. Nos vemos el próximo sábado, 17 horas. Domingo se repite el programa, 17 horas. Lunes y jueves, 16 a 18 horas. Puedes escucharme por Radio LED FM. Muchas gracias.